¡Hola mis amores! El día de hoy les traigo la prueba contra reloj y la reseña de esta base de Jolie de Vogue. Esta es la 24 Forever Makeup, así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno mis amores, empezando por el empaque, el empaque de esta base es completamente precioso, se puede ver perfectamente el tono de la base, tiene un empaque como muy glamuroso, es muy 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 bonito, pero no tiene ninguna información sobre el tipo de acabado que tiene, para qué tipo de piel es, no dice si es para piel grasa, mixta, qué cobertura tiene, si es seca, si es glowy, no dice absolutamente nada, así que todo lo tenemos que averiguar por nosotras mismas, pero de resto el empaque está súper súper bonito. Y por aquí dice que tiene factor de protección 24, así que vamos a tener que hacer una prueba de flash más adelante para ver si lo aguanta o no lo aguanta. Y bueno mis amores, como ustedes saben, esta basecita yo la compré en la tienda Krika, que si ustedes no la conocen, les dejo toda la información en la cajita de descripción, pero justo en ese momento, como estábamos de full afán, realmente no hice un match perfecto con mi base, o sea, solamente como que agarré la que estaba ahí y la apagué y no me di cuenta si era o no era mi tono, y cogí el tono Golden Sand, que definitivamente es más oscuro que mi cuerpo, como pueden ver ahí se ve una diferencia estratosférica, pero realmente tiene su tono amarillo, así que eso es muy chévere, y si ustedes sí escogen bien su tono, pues no tendrían que tener problema con eso. Y ahora sí les voy a decir las cositas que noté a la hora de la aplicación, esta base tiene muy buena cobertura, yo sé que en el video anterior donde la probé por primera vez, la apliqué como en muy poquita cantidad, con mucho cuidadito, como con mucho miedito, y me dio cobertura media, pero hoy la apliqué como normalmente aplicaría cualquier base, y me dio cobertura casi completa. Me cubrió completamente las rojeces, completamente las manchas, creo que se ve un barrito por ahí, pero porque es muy 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 rojito, y se ve muy suavecito, entonces realmente sí me parece que tiene una excelente cobertura, así que si ustedes sufren como de barritos, o mucho acné, o muchas cosas así, creo que les podría servir, pero en cuanto al acabado lo siento extraño, porque como la base es pesadita, porque es gruesita, siento como que nunca se termina de asentar, o sea, no queda la sensación de que ya está fija en la piel, sino que queda como pegajosita al tacto, y eso hace que uno quiera usar como más polvo del que realmente tendría que usar para sellar la base. Y hablando de los productos que le puse encima, realmente el corrector, los polvitos, el rubor, absolutamente todo se difuminó súper súper bien encima de esta base, obviamente el corrector antes de sellar y los polvitos después de sellar, pero todo se difuminó súper bien, excepto una parte, y fue en la nariz, donde quise iluminar un poquito esta parte, para que no me quede tan oscuro el rostro, me quise iluminar un poquito aquí, pero se separó con el corrector, no sé por qué no pasó en la parte de las ojeras, y sí pasó en la parte de la nariz, no tengo ni idea, pero eso es lo que noté. Y como vieron en la parte de la aplicación, estoy usando este primer solamente de este lado del rostro, y realmente no veo ninguna diferencia entre los dos lados. Y no es el primer porque generalmente con otras bases sí noto un poquito de diferencia en la rellenada de los poros, así que siento que esta base es muy buena como para rellenar poritos y disimular cositas, porque esta parte de aquí donde tengo poros súper enormes no se ve para nada mis poros, y se ve muy bonito, y de este lado no tengo primer, y siento que el acabado quedó muy lindo en esta parte de aquí. Y ahorita que me estoy viendo más fijamente al espejo, noto que me marcó un poquito la línea donde uno frunza el ceño, entonces yo no la recomendaría mucho para personas con pieles maduras, porque si tienen arruguitas sí se les va como a empezar a meter, pero no sé, hasta ahora realmente me gusta, yo la usaría para algo como, no sé, un evento o algo así, si es que aguanta la prueba de flash, porque sí es bastante pesadita, sí tiene bastante cobertura, yo no creo que sea una base para usar como en el día a día. Y mis amores, algo que acabo de notar ahorita que hice, el acercamiento, esta base no aguanta que uno la toque, porque aquí la toqué y se le fue completamente la cobertura, entonces no es antitransferencias, si va a tener transferencia yo le recomendaría que no se estén tocando el rostro mientras la tienen puesta, y no sé qué tanto afecte a la prueba de duración ese pequeño detalle, pero lo vamos a averiguar ahorita. Bueno mis amores, llevo 5 horas y media más o menos con la base, de 5 horas y media a 6 horas con la base, y lo que pasó es lo que les comentaba en la mañana, que cuando me toco la piel se remueve la base, o sea que aquí ya no tengo cobertura, aquí tampoco, en zonas de la frente tampoco tengo cobertura, entonces yo no diría que es una base de larga duración. Sí me ha aguantado la grasita, o sea no se ve grasosa mi frente ni nada, y como que los aceites de mi piel se han combinado bien con la base y se ve mejor de como se veía antes, ya no se ve tan reseca, pero realmente creo que no aguanto mucho. Y mis amores, espero que esta reseña les haya servido muchísimo, recuerden que por el mes de octubre estamos haciendo video todos los días, así que comparte este video para que lleguemos a muchas empanaditas más en este reto de los 31 días de octubre, y si tienes alguna petición en particular, déjamela en los comentarios aquí abajito. Recuerden que las amo con todo mi corazón, y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!